¡Aguantame un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. ...por lo cual el municipio de la ciudad de Mar del Plata dispuso un número de WhatsApp para que los vecinos y los turistas puedan realizar denuncias por diferentes contravenciones que puedan llegar a generar los trapitos. Situaciones que se dan también en el verano que tienen que ver con los trapitos. No, Agustín Amaya, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gaby, así es. Mirá, te cuento, Mar del Plata está viviendo una primera quincena, o vivió una primera quincena récord de turistas con casi 700.000 visitantes, de los cuales el 78% de ellos vinieron en vehículos particulares. Por lo cual hizo que creciera mucho la cantidad de trapitos y limpiavidrios que hay en diferentes zonas de Mar del Plata. Ahora nos vinimos a Playa Varese, que es uno de los lugares, tal vez uno de los puntos más conflictivos que se han visto por estos días, porque claro, hay trapitos que han venido a Mar del Plata para, como se dice comúnmente, hacer la temporada y cometen diferentes contravenciones, por lo cual el municipio de la ciudad de Mar del Plata dispuso un número de WhatsApp para que los vecinos y los turistas puedan realizar denuncias por diferentes contravenciones que puedan llegar a generar los trapitos. Y a partir de las denuncias que realizaron los turistas y los marplatenses, se detuvo a 12 trapitos por diferentes incumplimientos a las normativas vigentes y a las, bueno, diferentes contravenciones que realizaron también. Además, secuestraron dos armas blancas que estaban en poder de los trapitos. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, piden sumas fijas para poder estacionar, amenazan con romper los vehículos en caso de que no se quieran pagar. Bueno, estas situaciones fueron las que más se denunciaron a este número de WhatsApp. Situación que quizás estábamos acostumbrados en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en grandes eventos. Entiendo que Mar del Plata, la temporada de verano, se transforma en un gran evento todos los días, ¿no? Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Exacto, sí, porque hay muchísimos autos y, claro, toda la gente quiere dejarlo lo más cerca de la playa posible y cuando no sucede eso, porque uno no lo puede tener a la vista, hay que dejarlo a varias cuadras de la playa o del lugar al que uno quiera ir y, bueno, y ahí se generan estos conflictos, ¿no? También sucedía mucho en las playas del sur, donde mucha gente dejaba el auto al costado de la ruta, algo que tampoco está permitido, o los trapitos los hacen dejar los vehículos en lugares que está prohibido estacionar y cuando pasa el personal municipal y labra una infracción, los trapitos arrancan las multas para que los conductores no se den cuenta de esta situación. Bueno, Agustín, para agregar un dato, el número de WhatsApp que está disponible para todos los ciudadanos, para los turistas que están allí en Mar del Plata, es el 223-3406-177, el 3406-177 con el prefijo 223 es el número de WhatsApp y lo que piden las autoridades es que cuando vos haces la denuncia, incorpores alguna foto o algún video que pueda servir como evidencia. Exacto, sí, se han enviado muchísimas fotos y videos, también se está trabajando a través de las cámaras del centro de monitoreo para tratar de, bueno, frenar este tipo de amenazas o de actitudes a los conductores que lo que buscan es estacionar en la vía pública y que muchos de ellos están cobrando una suma fija, algo que no está permitido aquí en Mar del Plata, que no está permitido en ningún lado del país por estacionar en la vía pública y cobrar algún dinero. Lo único que solamente en la zona del microcentro está el estacionamiento medido, pero eso no tiene nada que ver con la actividad que hacen los trapitos en los diferentes lugares donde trabajan o donde se posicionan, como por ejemplo a lo largo de toda la costa, a lo largo de los centros comerciales donde se ubican. Para cerrar, Agustín, no sé si tenés respuesta, sino en la próxima salida, ¿se sabe si estos trapitos son de Mar del Plata o también si van a trabajar, entre comillas, en la temporada de verano? Bueno, generalmente los trapitos que trabajan en Mar del Plata ya son conocidos incluso por el personal municipal, porque los ven a diario en los diferentes controles. Estos trapitos no suelen ser de Mar del Plata, vienen exclusivamente a hacer la temporada, a tratar de obtener algún dinero para pagar su estadía acá, por lo cual en líneas generales los trapitos que son detenidos no son de la ciudad de Mar del Plata. Muy bien, gracias Agustín y Amaya desde Mar del Plata, seguimos en contacto en cualquier momento. Gracias, hasta luego.